La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advirtió que tres fórmulas infantiles de leche en polvo podrían estar contaminadas por una bacteria que causa en los bebés peligrosas infecciones en la sangre, inflamaciones en el cerebro y la médula espinal. En los recién nacidos, precisó la FDA, las infecciones por esta bacteria pueden ser mortales y detalló que generalmente los pequeños comienzan con fiebre y dificultad para alimentarse, llanto excesivo o muy bajos niveles de energía. Algunos bebés podrían incluso tener convulsiones. El organismo envió cartas de advertencia a las empresas By Heart, Mitch Johnson Nutrition y Perigo, Wisconsin, las cuales podrían haber cometido violaciones a la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de Estados Unidos. La FDA informó que encontró en inspecciones realizadas durante los últimos meses que existen algunos productos potencialmente contaminados con la bacteria conocida como Cronobacter sakasaki. Indicó que los productores de fórmulas infantiles deben realizar investigaciones exhaustivas de la causa y realizar activaciones posteriores de limpieza y saneamiento. También deben evaluar adecuadamente sus prácticas, cronogramas y procedimientos antes de lanzar un producto. Advirtió que cada empresa tendrá 15 días hábiles para responder a la FDA y explicar qué acciones correctivas están tomando para evaluar en las primeras revisiones e inspecciones con el fin de que los fabricantes de las fórmulas infantiles garanticen que fabrican productos seguros. La FDA explicó que estas acciones son un esfuerzo continuo para fortalecer la seguridad del suministro de fórmulas infantiles en Estados Unidos y para prevenir enfermedades por Cronobacter sakasaki en bebés menores de un año. Asimismo, recomendó a los padres que deben seguir las instrucciones del fabricante para preparar la fórmula infantil en polvo. Para los bebés menores de dos meses, nacidos prematuramente o con sistemas inmunológicos debilitados, pidió usar fórmula infantil líquida lista para tomar. Sigue escuchando Información Útil en UNO TV.